No, mañana Rock'n'Roll Mientras son niños de mi vida que quiso olvidar Nos metí en un cajón para no verlos más Después de un tiempo sin mi curiosidad Me metí en el cajón y ya no pude escapar Me hizo bien saber que tú estabas ahí Me hace bien saber que tú no estás aquí Buscándole la vuelta a tu safari del maldito cajón me pudo escapar Ahora que estoy esclavo de mi libertad Soy feliz con muy poco y una vez más Me hace bien saber que te quedaste ahí Me hace bien saber que tú no estás aquí Vamos Diego No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No La vida me enseñó que las mentiras Nunca llevan a ningún lado Y ahora que no estás en mi corazón Yo te tengo guardada dentro de un cajón Y me hace bien saber Que no saldrás de ahí nunca más Me hace bien saber Que tú no estás aquí Me hace bien saber Que tú no estás aquí Me hace bien, 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 bien Me hace bien saber Que tú no estás aquí Me hace bien saber Que tú no estás aquí ¡Goodbye!